A punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, Guido, un joven judío italiano, se muda a una pequeña ciudad con el sueño de poner su propia librería. Aquí conoce a Dora, una simpática mujer de la que pronto se enamora. Tras esto ambos tienen un hijo, todo marchaba bien para nuestro amigo, aunque pronto todo cambia cuando él y su familia son transportados a un campo de concentración. Una situación terrible, sin embargo Guido hará hasta lo imposible para que su hijo no descubra lo que pasa. Hola a todos, yo soy Bower, y como esta película la rompió Lex en el video de cadena de favores, el mapa de las pequeñas cosas perfectas, Sucker Punch, el niño con la pijama de rayas y de hecho la han pedido bastante, hoy te cuento, la vida es bella. Esta es una historia simple y sin embargo no es fácil de contar, como en un cuento hay dolor y como en un cuento hay maravilla y felicidad. 1939, Guido y su amigo Ferruccio conducían al pueblo de Arezzo cuando fallaron sus frenos, afortunadamente todo terminó bien, aunque debían repararlos, esto lo hicieron en una granja donde Guido le dijo a una jovencita que era un príncipe, todo lo que había ahí era suyo y estaba esperando a su princesa, cuando de pronto… En ese momento Ferruccio le llamó, era hora de irse, aunque a manera de agradecimiento la mujer le dio un par de huevos y sin más Guido se despidió. Poco más tarde los chicos llegaron a la casa de Eliseo, tío de Guido, notando que unos vándalos le habían robado, el hombre dijo que estaba bien, aunque estaba minimizando lo que pasaba, los movimientos antisemitas estaban en aumento. Al día siguiente nuestros amigos recorrieron un poco la ciudad, notando que un hombre solo tenía que gritarle a su esposa María para que le arrojara la llave de la casa, también visitaron una tapicería, el nuevo empleo de Ferruccio, donde Guido le robó el sombrero al dueño, claro que sí. De aquí Guido visitó el ayuntamiento, quería solicitar el permiso para abrir una librería, en el lugar le dijeron que necesitaba la firma de Rodolfo, el jefe de sección, un hombre que se negó a hacerlo, había acabado su turno. Por accidente Guido terminó estrellándole una maceta en la cabeza, así que para ayudarlo colocó los huevos del día anterior en su sombrero, algo que solo empeoró las cosas, así que desesperado Guido comenzó a escapar, cayendo a los brazos de la princesa. Aun así llevaba prisa, debía asistir a su nuevo empleo, sería camarero en el hotel de su tío, algo para lo que no era bueno. Al caer la noche Guido notó que Ferruccio se dormía muy rápido, así que le preguntó cómo lo hacía, Ferruccio respondió que a Schopenhauer decía que con voluntad todo se podía hacer, por esto al Ferruccio cerrar los ojos Guido comenzó a decir despierta, despierta, algo que le funcionó perfecto. Al día siguiente Guido notó que Rodolfo hablaba con Dora, su princesa, mientras que Ferruccio comentó que el sujeto tenía el mismo auto que él. Tras un poco Rodolfo se fue y entonces… Aquí Guido se enteró que Dora era maestra y no podía esperar para verla de nuevo. Con el tiempo Guido se hizo amigo de un médico alemán que visitaba seguido el restaurante. Al hombre le encantaban los acertijos, así que Guido le dijo uno, Blancanieves en medio de los 7 enanos. El hombre dijo que lo resolvería, de todas formas no tenía hambre. En ese momento otro cliente llegó, la cocina estaba cerrada, así que usando sus habilidades terminó convenciéndolo para que comiera el plato del doctor. Aquí nuestro amigo se enteró que el hombre era inspector, quien asistiría el día siguiente a la escuela. Al escuchar esto Guido no se le ocurrió mejor idea que suplantarlo, todo para ver a su princesa y preguntarle qué haría el domingo. Ir al teatro, respondió ella. De aquí le pidieron a Guido que hablara por qué su raza era superior, algo que hizo hasta que lo descubrieron. El fin de semana llegó rápido, él iba por su princesa. La chica obvio no lo miraba, pero entonces comenzó a concentrarse. Voltea princesa, voltea princesa, y de pronto… Al finalizar Guido notó que Dora iba con Rodolfo, así que aprovechando que tenía el mismo auto de ferrucho decidió robársela. La pareja entonces comenzó una agradable velada, donde Guido enamoró poco a poco a Dora. Verán, la chica le dijo que para llegar a su corazón necesitaba la llave correcta, y ¿qué hizo Guido? Pedir al cielo por la llave. ¡Morí a la llave! Tras esto la invitó un helado, quizá el cielo sabría cuándo sería el tiempo correcto. Siete minutos. Poco más tarde Guido llevó a Dora a su casa, donde le dijo lo siguiente. La chica no respondió, en cambio pidió un sombrero seco para Guido, y tras esto se despidieron. Tiempo después se anunciaría el matrimonio de Dora con Rodolfo, algo que la chica se negaba, aún así su madre lo obligó. Guido era mesero de la celebración, donde notó que habían pintado el caballo de su tío, en él decía caballo jodío. Las cosas empeoraban, aún así la celebración siguió, donde Guido al ver a su princesa le mandó un mensaje. Esto puso muy feliz a la chica, así que al ver a Guido limpiar bajo la mesa decidió bajar con él y seguir a su corazón, quería escapar de ahí. Por esto más tarde Guido entró con su caballo, llevándose a la chica. Claro esto molestó a algunas personas, pero ¿qué importaba si ellos eran felices? El tiempo pasó rápido, nuestra pareja ya no estaba sola, ahora tenían un hijo llamado Josué, a quien le encantaban los tanques, y aunque muchas cosas habían cambiado con la entrada de los alemanes al país, ellos seguían siendo felices. Incluso ahora Guido tenía su librería. En cierta ocasión Josué le preguntó a Guido por qué algunos establecimientos no permitían judíos, el padre respondió que así eran algunas personas, quería mantener al niño fuera del tema, algo que fue más evidente cuando un par de hombres lo visitaron, debía acompañarlos. Guido fingió que todo estaba bien, aunque algo se avecinaba. Al día siguiente era cumpleaños de Josué, por eso su abuela lo visitó por primera vez, quizá lo vería al día siguiente. Poco más tarde nos enteramos que Josué odiaba bañarse, aunque no era lo único que había sacado de su padre. Al día siguiente Dora fue por su madre, aunque al llegar a casa notó algo terrible, se habían llevado a su familia. Guido no le contó a Josué lo que ocurría, en cambio le dijo que todos harían un viaje por su cumpleaños. Poco más tarde Dora dio con el tren en el que iba su familia, necesitaba que los bajaran. El alemán a cargo le recomendó irse y seguir con su vida, sin embargo la mujer no los dejaría ir solos, por lo que pidió que también las subieran, algo que Guido y Josué notaron. Horas después el tren llegó a un campo de concentración, aquí comenzaron a separarlos. Guido intentó comunicarse con Dora, aunque pronto le dijeron que bajara. A Josué por su parte no le gustaba el lugar, quería irse. Guido le dijo que estaban a ir por un juego, el que tuviera el primer lugar ganaría un tanque real. Aquí separaron al tío, mientras que Josué y Guido llegaron a su barraca, un lugar que le pareció horrible a Josué, aparte tenía hambre y quería ver a su mamá. Guido le dijo que pronto terminaría el juego, solo debían llegar a mil puntos para ganar el tanque. El niño dudó, aunque en eso llegó un alemán, quería saber quién podía traducirlo. Guido no sabía nada de alemán, aún así se ofreció, necesitaba convencer a Josué que el juego era real. Tras esto muchos tenían dudas, aunque Guido les dijo que le preguntaran a Bartolomeo, quien sí había entendido todo. Poco más tarde los hombres realizaron trabajos forzados, aquí Guido notó que Bartolomeo se había lastimado, también se enteró que si no realizaba el trabajo los mataban. Al volver a la barraca Guido le mostró el nuevo uniforme a su hijo, oficialmente estaba en el juego, era la pijama de rayas. Por cierto, si quieres ver un resumen del niño con pijama de rayas que trata algo parecido a esta película, les dejo mi video en la descripción. Josué le dijo que los otros niños le dijeron que no existía el juego, a lo que Guido explicó que era porque querían confundirlo, para ellos ganar el tanque, no debía creerles, de hecho ese día habían ganado 60 puntos. En ese momento entró Bartolomeo, habían curado su brazo. Me dieron 20 puntos. Esto alegró a Josué, ellos llevaban más puntos que él. Al día siguiente Dora se enteró de algo terrible, a los ancianos y los niños les decían que los llevaría a las duchas, aunque era la cámara de gases. En ese momento Josué llegó con Guido, habían llevado a todos a bañarse, pero ya saben, a él no le gustaba el baño. Guido le dijo que fuera, aunque el niño se negó. Por este motivo le dijo que estaba bien, aunque debía esconderse el resto del día. Algo que hizo, aunque el tío no había corrido con la misma suerte. Bartolomeo explicó lo de las duchas a Guido, por eso le dijo a Josué que a partir de ahora debía esconderse todo el día, si lo veían perdería el juego. Las mujeres por su parte debían separar las cosas de los fallecidos. Esto le dio miedo a Dora, aunque aprovechando que no había nada en el micrófono, Guido le hizo saber que estaban bien. Aquí los chicos corrieron para no ser descubiertos, aunque había valido la pena, habían hecho sonreír a su princesa. Poco después una revisión médica llegó. Aquí el doctor a cargo era Lissing, el amigo de Guido, quien lo recomendó para que fuera camarero en una cena que tendrían. Guido pensó que quizá lo ayudaría a salir, algo que lo entusiasmó. Como sea pronto Josué le dijo algo a nuestro amigo, hacían botones y jabón con las personas, las quemaban en el horno, lo había dicho un hombre que lloraba. Guido le dijo que nuevamente lo querían engañar, pero estaba bien, si quería irse se irían del lugar, alguien más ganaría el tanque, por eso los demás niños se escondían, querían ganarlo. El niño entonces cambió de parecer, él quería ganar el tanque. Al día siguiente varios niños de soldados alemanes llegaron al lugar, donde lo primero que hicieron fue jugar a las escondidas. Guido le mostró esto a Josué, convenciéndolo de que todos se mantenían ocultos. En eso una mujer llamó a los niños, Guido trató de irse, pero la mujer confundió a Josué con los alemanes, así que Guido le dijo que fuera aunque no debía hablar, si lo hacía perdería el juego. Al llegar a la cena el niño agradeció. De inmediato un sujeto fue a avisar lo que pasaba, aunque Guido se las arregló para solucionar todo. Como sea que el doctor pidió hablar con Guido, Guido esperaba que lo ayudara, estaba feliz, aunque pronto se llevó una gran decepción. El hombre solo quería que lo ayudara con un acertijo, no le importaba en absoluto que estuviera ahí. Tras esto Guido puso un poco de música, esperaba poner feliz a su princesa. Al finalizar la cena nuestros amigos volvieron a la barraca para descansar, algo que pronto fue interrumpido, los estadounidenses estaban cerca, la guerra había terminado, por lo mismo los alemanes trataban de limpiar el campo. Bartolomé dijo que por ningún motivo debían subir a los camiones, si subían ya no volverían. Al escuchar esto Guido tomó a Josué, debía ir por su princesa y escapar. Nuestro amigo pronto notó que sería muy difícil llevar a Josué, por esto le dijo que debía esconderse, era el único que quedaba en la competencia, todos lo buscaban, así que si duraba escondido hasta el día siguiente ganaría el tanque. El niño entusiasmado aceptó, por lo que Guido comenzó a irse, por lo menos hasta ver que un perro señalaba a Josué. Nuestro amigo se concentró y comenzó a decir vete perro, vete perro, quizá fue él o quizá fue un milagro, pero el perro hizo caso. De aquí Guido se infiltró en el área de mujeres, Dora no estaba por ningún lado, Guido entonces advirtió a las demás mujeres, en cuanto pudieran debían bajar del camión, era peligroso. En ese momento descubrieron a Guido, ordenándole caminar, sabía que Josué lo vería, así que fingió que no pasaba nada. Había dejado que el niño se enterara lo que pasara y no lo dejaría ahora, él era lo más valioso que tenía. Entonces el soldado lo llevó a un callejón, le apuntó con su arma y sin más, nuestro amigo había fallecido. Al día siguiente todos los alemanes se habían ido, por esto las personas comenzaron a salir y tras ellas Josué. En ese momento los estadounidenses llegaron, tenían un tanque, Josué había ganado, no el juego sino la libertad. El hombre tomó al niño y comenzó a llevarlo, por lo menos hasta ver a Dora. Esta es mi historia, este es el sacrificio que mi padre hizo, este fue su regalo para mí. Hasta el último momento trató de enseñarme que realmente la vida es bella. Gracias por ver este video, recuerda que si quieres ver una historia similar puedes ver mi video del niño con la pijama de rayas, también te dejo una lista completa de películas para llorar, link en la descripción. Muchas gracias a los miembros destacados del canal, quienes me ayudan a seguir creando este tipo de contenido, si te gustó el video dale like y activa la campana, no olvides comentar qué película te gustaría que resumiera, si la rompe likes tendrá su video, eso es todo, bower fuera, nos vemos en la próxima.